muchacho muchacho acá acá tuqui tuqui acá en el estudio pero puta madre el estudio está acá para mí hay dos estudios bueno perdón escucha una cosa este siempre te metes así no digo porque la camisa jovoiana no me ah bueno bueno no si eso si está bien si el pecho peludo amerita claro bueno escuchame donde esta gente donde le puede decir que lo llama tuqui el de la nariz el del bigote el del faso